Quiero ser tu héroe I wanna be your hero Si una vez yo pudiera llegar A erizar de frío tu piel A quemar qué sé yo y tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblarás por mí Y llorarás al verme sufrir Y sin dudar tu vida entera dar Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe I can be your hero baby Si pudiera ser tu dios I can kiss away the pain A salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Would you swear I can be your hero I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away Puedo ser tu héroe I can kiss away the pain I can kiss away the pain Am I in too deep? Have I lost my mind? Well, I don't care, you're here tonight I can be your hero, baby I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away I can be your hero And I can kiss away the pain And I will stand by you forever You can take my breath away 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 You can take my breath away